Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al fin de semana mi ven y voy Ando como panista todo aporreado mi chupacabras Pues que te hicieron mi ven y no tengo agua, no pasa el camión de la basura Y otra vez caí en el bache, me voy a ir mejor con los haitianos Nosotros pagamos un viaje de 1200 pesos Estamos pagando doble, estamos pagando doble el viaje Porque no somos delincuentes, somos inmigrantes Nosotros queremos pasar, nosotros pagamos un bus doble Ellos no quieren nosotros pasar No te vayas, dice Pilar Gómez, la alcaldesa de Victoria Que lo que no hizo en un año, lo va a hacer en unos días Si, si ha habido algunos problemas, lo cual es lamentable Pero ya está fluyendo otra vez para que podamos estar trabajando Ya deja de hablar y ponte a trabajar Exacto, que la tejana se ponga a trabajar Pues te advierto, está buscando chamba en el gobierno del estado, papá Hay muchos rumores Si, 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 se me brinda la oportunidad con mucho gusto Es que se menciona, pero a mí nadie me lo menciona Nada más es puro chisme No regrese señora, no regrese No la necesitamos En lo más mínimo Ay no llame, dio pa' abajo el azúcar Mira como estamos los victorenses Ahora va por los tamaulipecos Hija de su pelona, como ganaba la condenada Me siento como Caleb Ante el Canelo Álvarez Todo aporreado Es que al Canelo le recordaron el 10 de mayo Y con la mamacita no se metan Empezó a decirme malas palabras Y decirme vas a ver Y lo contesté Y no pasa nada Pero cuando ya se metió con mi mamá Me la rayó Eso sí calienta A mí no me gusta la violencia Prefiero el béisbol Ese está de moda Ya sé por dónde vas Igualito a Héctor Garza Te digo que está de moda Y todavía Así como me ven Bateo arriba 300 Todavía macaneo Miren ustedes A mí me sorprenden los políticos Que no te sorprendan Ahí tienes al del PRI Tino Sainz Como le dicen los priistas El maiseado Eso lo dijo Edgar Mellen El director del tricolor Sí ya sabemos Por apoyar iniciativas del PAN Pero don maiseado Como dicen que dijo Mellen Espera su recompensa No me digas que una subsecretaría Como el doctor Jico No Tino sueña con ser secretario general de gobierno Andamos perdidos En cómo ponerle el nombre Ratero Que se pongan de acuerdo En qué nombre Ratero Ya mejor vámonos mi bien Y por qué estos políticos Andan muy desatados Todos contra todos Pues al que le está lloviendo Es al PAN Por lo pronto le quitaron las pluri ¿Qué opinas Edgar Mellen? Al PAN no No le agrado Y pues hay que ser congruentes De no nomás aplaudir Cuando te va bien Sino también Cuando dentro del marco legal Es una asignación jurídicamente Fundamentada Pero el que está brincando En una patita Es el dirigente del PRI Porque ya le dieron cuatro Y seremos respetuosos De las decisiones De los órganos electorales No nomás las aplaudimos Cuando nos conviene Yo al revés de otros Les voy a dar PAN Pero mucho PAN No bolillo Como siempre Les han dado ¿Qué modos tan feos Edgar? Pues ¿Qué le hicieron los panistas? No lo sé Pero como dijo La senadora Lili Tellez Tengan para que se entretengan Por eso hacemos Lo que hacemos Nuestras bromas y travesuras Son la última línea de defensa Contra la injusticia Estas fueron Las encueradas de la semana ¡Ay!